Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos en un nuevo vídeo de Liga Este, que el Liga Este ya hacía tiempo que no lo traía al canal Pero bueno, hay que traerlo porque hay que cumplir Y os lo traigo porque me ha llegado tercera edición Tercera edición, vamos a hablar por partes Me ha llegado tercera edición, aquí a Galicia no ha llegado todavía tercera edición Estamos todavía anclados en la segunda edición Llegan cajas pero son de segunda, hay un problema de distribución por parte de Panini enorme A nivel nacional hay unos cristos, hay unos cacaos tremendos Se anunciaban las cajas que iban a llegar aquí a Galicia como tercera edición Al final resulta que llegaron de segunda, hubo un lío en la distribución Las cajas de tercera edición llegaron en algunos puntos de España, no llegaron en todos Yo por ejemplo esta caja que me ha llegado aquí la he tenido que pedir por internet A otro punto de la geografía española pero no donde vivo Así que imaginaros como está el patio y si estáis viendo esto y si estáis viendo algún vídeo de tercera edición Pues tened en cuenta eso, que está difícil conseguirla Estoy mirando a esta cámara pero yo creo que estoy mirando del revés Hola, sí, aquí, ¿no? Es que me estoy grabando ahora con otra perspectiva aquí con el móvil Y es un cristo, ¿no? Es un cristo Bueno, por lo menos así me veis la cara Lo que os decía, tercera edición, ¿vale? Tercera edición Otra cosa importante es que se está filtrando información y se está filtrando alguna cosilla de cuarta edición ¿Vale? Pero tenéis que tener en cuenta una cosa Cuarta edición está programada para que salga el día 28 de septiembre ¿Vale? 28 de septiembre Si veis algo de cuarta edición en el mercado es porque no está autorizado por Panini Es decir, es tan grande el problema de distribución que se les ha ido de las manos La distribuidora allí, en fábrica, en donde sea Ha mandado partidas de cajas de tercera edición Y dentro de esas cajas de tercera edición había cajas de cuarta Que las tenían ya hechas, listas para tenerlas allí guardadas y sacarlas Pero no se han dado cuenta y las han lanzado al mercado O sea, no ha llegado tercera a muchos sitios y lanzan cuarta O sea, por eso os digo que no la han lanzado al mercado como tal ¿Vale? No está anunciada, Panini no ha anunciado Cuarta edición, se ha escapado, hubo un fallo, un error Lo que sea, y los cromos en algún punto Creo que en alguna zona de Madrid o así Ha aparecido alguna caja de cuarta edición Pero que no debería de aparecer, ¿vale? Entonces por eso es un follón ahora con el tema de la cuarta edición Ojo al dato, porque puede haber algún problema, ¿vale? ¿Por qué el día 28 de septiembre? El día 28 de septiembre es el día del lanzamiento de Tops Champions League, chavales Por lo menos sus stickers salen el día 28, seguro Match Attacks puede ser que sí también O parecido, una fecha parecida Y Panini lo que quería hacer era sacar cuarta edición El mismo día que Champions League para meterle caña Y que no vendiera demasiado Porque la gente estuviera Compro cuarta edición o compro stickers de la Champions ¿Qué hago? Bueno, pues ha habido esa tesitura Pero lo dicho, si veis algo de cuarta edición Es algo que no está permitido por Panini a la mente todavía Bueno, ha salido, pero porque no hay más remedios Y ahorita ya no hay manera de quitarlo Porque claro, ¿qué te vas a poner? ¿A abrir todas las cajas? Que son todas iguales ¿Cómo sabes que es de tercero o de cuarta? Tienes que abrirla No hay manera No hay manera Entonces claro, todo lo que salga ahora de cuarta edición Hay que tener mucho ojo Que hasta el día 28 de septiembre en teoría No sale a la venta Por eso hay todos esos problemas Y me dejo de rollos ya Voy a abrir unos sobres Que para eso estamos aquí, ¿no? Vamos a abrir unos sobres Tiene una caja que en teoría es de tercera Iba a decir Tercera regional Eh, no O tercera división No, son de tercera Bueno, he abierto algunos sobres Me han salido cromos de tercera edición También, siguiendo la media Para que sepáis, ¿vale? Siguiendo la media me han salido Igual que los de segunda No, por menos un cromo Eh, de tercera Eh, me ha salido en cada sobre ¿Vale? Que es la tendencia No tengo a mano el listado aquí de tercera edición No me los enamoré ¿Vale? Me puedo equivocar Ya os aviso Ya os lo digo Vamos a empezar Venga, vamos a empezar A abrir unos poquitos sobres Y ya está Y ya está Primer sobre Tenemos por aquí a Uy, uy, uy Cuánto brillo, cuánto brillo Bordalás del Getafe Bordalás Otro entrenador Sergio González Del Valladolid Oh, el bicho Cristiano Estábamos por Cristiano Ronaldo Es que Me estás diciendo Que no has visto El vídeo que hemos grabado Cromo, FC Y yo Aquí En esta habitación En esta mesa Abriendo FIFA 3.65 Adrenaline 2019 Y sacando Un balón de oro De Cristiano Ronaldo En la Juventus Bueno, se llama Top Master En FIFA 3.65 Pero es un balón de oro ¿No? Es un balón de oro De los de aquí Que es 100, 100, 100 La valoración máxima Y no lo has visto O sea Corre Es que corta este vídeo Ciérralo Cierra esto No lo veas Vete a buscar ese vídeo Porque es brutal Es brutal O sea, no lo vas a ver En ningún lado Aquí Y en Chrome FC Bueno Cristiano Ronaldo Top Bomber En el Real Madrid O sea Un cromo que Con el paso de los años Ojo a este cromo Que puede tener su valor Continuamos con Gaby Otra baja de Atlético Madrid Unió era Lucas Y Marc Roca Y tenemos por aquí A Lemar Que este sí Este es de tercera edición Chicos Como veis El cromo del final Es el de tercera Ahí está Tomás Lemar El francés Procedente del Mónaco Que es su último fichaje El número 31 Vale Ahí lo tenemos De tercera edición Lemar Vamos a por otro Venga El problema de esta cámara Es que Como me pongo aquí a abrir Es que no me veis el objeto Porque me tapa la cámara El pedazo de camarote Este que tengo aquí Bueno Tengo que cambiar Tengo que hacer cambios Tengo que hacer cambios Postigo Otro sobre Postigo de Levante Enremore del turco Del Celta de Vigo Martín Aguirre Gaviria Del Árabe Es José Luis Gallá Debutante de la selección española Gorka Iraizoz Portelo Ex del Atlético de Bilbao Aitor Fernández Tercera edición Vale El procedente del Entre otros Del Villarreal Y del Numancia Guardameta De garantías En este caso Con el Levante Bueno Aquí en esta foto Si os fijáis Es una foto De la temporada pasada Que tiene la camiseta De Portelo y Numancia Que aquí Le han hecho Un photoshop Un photoshop Muy muy guapo Bueno Otro sobre más Después del tocho Que os he soltado Para que tengáis claras Las cosas De cómo están Las ediciones De Panini Y que se avicina Una quinta Vale Que esa es otra Esa es otra En la cuarta edición No se completa La colección No se completa Aún faltan Aún faltan gromos Y va a haber Una quinta edición Hacía años Que no había quinta edición Se anda que se están Lo están haciendo muy bien Correa Atlético de Madrid Coquelén Del Valencia O Coquelán Como el queráis llamar Janusay Vaya pronunciación Que tenemos aquí Janusay O Janusay O Janusay De la Real Sociedad Teo Con el Real Madrid Ya sabéis que está En la Real Sociedad Sergio O Gato de Catoira Del Celta Y tenemos a Máximovich El jugador Ex del Valencia Con el Getafe Vale Otro de Tercera edición Venga Más sobrecitos Como veis Los he sacado Y está cayendo uno Por menos uno de tercero Está cayendo Las Palmas Lugo Escudos de segunda Javi Calleja Entrando del Villarreal Toro Del Huesca Este Toro Creo que es de segunda Si no recuerdo mal Es el número 14 Sí, sí Este creo que es de segunda edición Nastic Y Granada Tenemos a El chileno Arturo Vidal Con el Barcelona Y tenemos a Víncula Este sobre Nos han salido dos Nos han salido dos De tercera edición El número 29 Ahí lo tenemos Arturo Vidal El chileno Veremos a ver Cómo se comportan Las sesiones Y su rodilla A ver si aguantan La exigencia de Liga Española Y número 18 Azvíncula Que es un jugador Que a mí me gusta mucho Lo he visto Lo he visto Jugar alguna vez Yo creo que Puede dar Alegrías al rayo Ojo Ojo con Azvíncula Mis colegas Lo podemos decir Venga Vamos a terminar Estoy un poco Bromiso Vamos a terminar Vamos a terminar Albacete Alcorcón Santi Comezaña Ahí está El Vigués En el Radio Vallecano Melero En el Huesca Burgui En el Alavés Y tenemos ya también De tercera edición Es que tengo la palabra Segunda en la boca Tercera edición Cáceres Santiago Cáceres No es que diga Cáceres Porque lo estoy precisando mal Es que tiene una S No lleva una C Como estamos acostumbrados Es Santiago Cáceres Procedente de Vélez Sarsfield Ahí está Un jugador muy joven Y con buena proyección En el medio del campo Ojo Ojo también con este chaval Con Cáceres Villarreal Que es de tercera Es un bis Colócalo en el mismo recuadro Que Javi Fuego Y por último Diacaví Del Olympique De Lyon Aquí lo tenemos ya también Con la camiseta nueva Del Valencia Es algo que no había nombrado Tampoco el Villarreal Pero bueno La camiseta de Villarreal Es prácticamente la misma Todos los años Así que poco le cambian Aquí en Valencia El cambio es notorio Esa camiseta del Centenario Con el pantalón blanco Y esos detalles en dorado Del escudo Etcétera Pues aquí se ve Diacaví Que es el último fichaje Número 21 También de tercera Y venga ya El último El último Vale El último Ya os dejo Ya os dejo De dar la chapa Si es que no os habéis quedado Sobaos ya por el camino Valenciaga Manucho Juanfran Jason Murillo Adán Con el Atlético de Madrid Ojo eh Adán con el Atlético de Madrid Suplente de Jean Oblak Por supuesto Ahí está Un bis Que va en el sitio de Werner Que yo no me acordaba Que Werner era argentino Mira que me habéis dado palos Porque Werner Claro Werner suena a brasileño Y yo me he confundido Y he dicho brasileño Y no Es argentino Que está en el Huesca Que sí Que es verdad Y por último Para terminar Takashi Inui Japonés En este caso En el Betis En el Betis Ahí está Número 12 Otro coloca Takashi Inui Bueno pues eso chicos Ahí están Tercera edición Vale Tercera edición Jaleo monumental Aquí en Galicia No he llegado Tercera edición Quién sabe lo que va a pasar Igual llega cuarta Con tercera junta O sea Ya no sé qué pensar O sea Ya no sé qué deciros Porque no lo sé O sea Hay un Cristo De tres pares De narices montado Yo en cuanto sepa algo Y tal y cual Pues os lo puedo subir El vídeo Lo pondré en las redes sociales En el Instagram Sobre todo Como siempre Vale Pero Lo más importante de todo Es que Aparte de Liga Este A finales de mes Como os decía Tenemos Champions League Tenemos a Tops Ahí a tope Con Match Attacks Tenemos stickers Vamos a subirlo todo Y lo que se viene Al canal De FIFA 365 2019 Es muy épico Porque es una de las mejores colecciones De hace mucho tiempo Y fijaros Fijaros Lata grande Con ediciones limitadas Ahí está Para que la veáis También en el plano Lata grande Lata pequeña Vale La Team Y la Mini Team Tenemos blister También Ojo Ya se ve una edición limitada Por ahí De Un portero Del porto Ahí está El blister También Y para rematar Tenemos El Multipack Vale El Multipack Estamos cargados Aquí a tope De FIFA 365 Y más tengo Otra caja más Por abrir Otra caja Que cada caja Por menos una Una carta Muchísima La trae seguro Así que Quiero por favor Dejar vuestro like Ahí Y vuestro comentario Si queréis ver Toda esta Metralladora De mercancía De FIFA 365 Que es tremenda Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Tenéis que darle ahí Botón Comentar A ver si lo queréis ver Porque yo me pondré A grabar como un loco Así que venga Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Como siempre Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En siguientes Hasta luego